Salmo de hoy, miércoles 26 de febrero, Salmo 50 Misericordia, Señor, hemos pecado Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa Lava del todo mi delito, limpia mi pecado Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro, con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza No me arrojes lejos de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso